Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Boliviana. ¡Vámonos muchachos a correr sabana! ¡Vámonos muchachos a correr sabana! ¡A correr sabana! ¡El cocuy que alumbra toda la montaña! ¡El cocuy que alumbra toda la montaña! ¡Vámonos muchachos a correr sabana! ¡Vámonos muchachos a correr sabana! ¡A correr sabana! ¡El cocuy que alumbra toda la montaña! ¡El cocuy que alumbra toda la montaña! ¡Yo traigo un cocuy que nadie lo ve! ¡Yo traigo un cocuy que nadie lo ve! ¡Que nadie lo ve! ¡Que alumbra mi mente y enciende mi fe! ¡Vámonos muchachos a correr sabana! ¡Vámonos muchachos a correr sabana! ¡A correr sabana! ¡El cocuy que alumbra toda la montaña! ¡El cocuy que alumbra toda la montaña! ¡Yo quisiera ser como el aeroplano! ¡Yo quisiera ser como el aeroplano! ¡Yo quisiera ser como el aeroplano! ¡Como el aeroplano! ¡Que vuela en invierno igual que en verano! ¡Que vuela en invierno igual que en verano! ¡Vámonos muchachos a correr sabana! ¡Vámonos muchachos a correr sabana! ¡Vámonos muchachos a correr sabana! ¡A correr sabana! ¡El cocuy que alumbra toda la montaña! Se fue el año 20, que viva el 21, se fue el año 20, que viva el 21, que viva el 21, que viva Cuyagua, que todos son uno, que viva Cuyagua, que todos son uno. Vámonos muchachos, a correr Sabana, el cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña. Pauler vibra croquer, fue luz y canción, llevaba el cocuyo en el corazón, llevaba el cocuyo en el corazón. Vámonos muchachos, a correr Sabana, el cocuy que alumbra toda la montaña, El cocuy que alumbra toda la montaña, entre la penumbra y la oscuridad, entre la penumbra y la oscuridad, y la oscuridad. Alumbra el cocuyo y nos da claridad, alumbra el cocuyo y nos da claridad. Vámonos muchachos, a correr Sabana, vámonos muchachos, a correr Sabana, a correr Sabana, El cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña. Por Cata y Cuyagua, la luz se propaga, por Cata y Cuyagua, la luz se propaga, la luz se propaga. Por ese cocuyo que nunca se apaga, por ese cocuyo que nunca se apaga. Vámonos muchachos, a correr Sabana, vámonos muchachos, a correr Sabana, a correr Sabana, el cocuy que alumbra toda la montaña. Al pueblo de Cuyagua, nosotros nos vamos, al pueblo de Cuyagua, nosotros nos vamos, nosotros nos vamos, y el año que viene por aquí pasamos, y el año que viene por aquí pasamos. Vámonos muchachos, a correr Sabana, vámonos muchachos, a correr Sabana, a correr Sabana, el cocuy que alumbra toda la montaña. Y así, con alegría, recibimos nuestro talento nacional y le damos la bienvenida a este acto con motivo de la entrega del Premio Nacional de Turismo. Reconocer a los prestadores de servicios turísticos que fomentan la calidad, innovación, inclusión y democratización de los servicios asociados con el turismo en Venezuela. El Premio Nacional de Turismo, en su tercera edición del año 2024, es el máximo galardón de reconocimiento oficial y gubernamental a la excelencia al prestador de servicios turísticos. A continuación, entrega del Premio Nacional de Turismo. Ganadores del Premio Nacional de Turismo, tercera edición, año 2024, mención, calidad de servicios, categoría hotel, ganador. H2 Hotel, Hoteles del Estado Noverpasta, recibe Vanessa Tobar, gerente corporativo. De inmediato establecemos este contacto desde el Hotel Humboldt en el Parque Guaraira de Porto de Pano, donde a esta hora se inicia la entrega del Premio Nacional de Turismo por parte del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela, distinción que fue creada. Ganador Isla, Piscina, Posada y Boutique del Estado Sucre, recibe Rosalín Moreno, gerente. Rosalín Moreno está recibiendo por parte del Presidente Constitucional de la República el Premio por Posada y Boutique. Ella está ubicada en el Estado Sucre, distinción que fue creada el 30 de mayo de 2022, con el objeto de reconocer a los prestadores de turismo en todo el país, en sus distintas categorías, en sus distintas clases. Ahí está conversando con Rosalín Moreno, del Estado Sucre, quien tiene una posada en este Estado, al oriente de Venezuela. Categoría Campamento. Ganador, Campamento Huaca-Venaz del Estado Bolívar. Recibe a Nabel González, subgerente de ventas corporativas. Ahí estamos viendo a el mandatario nacional, cuando la está entregando a la prestadora de servicio turístico del Estado Bolívar. El Campamento Huaca-Venaz, ubicado en el Parque Nacional Canaima. Categoría Agencia de Turismo. Ganador, Cuobadix. Agencia de Viajes y Turismo del Estado, La Huelga. Recibe Francis Serpa, directora comercial. Francis Serpa está recibiendo ahora por parte del Estado La Guaira, esta distinción como operadora turística. Cuobadix es la distinción que está recibiendo por parte del dignatario venezolano, quien está reconociendo... Categoría Alimentos y Bebidas. Ganador, Chía Restobar del Estado Mérida. Recibe Juan Carlos Morales, presidente. Ahora recibe el gerente de Chía Restobar, ubicado en la región andina, específicamente en el Estado Mérida. Y el mandatario venezolano está reconociendo el trabajo que realizan este 2024 los... Categoría Transporte Turístico. Ganador, Sistema Teleférico Guaragra Repano, Caracas. Recibe Víctor Cruz, presidente de Ventel. Ahí está recibiendo Víctor Cruz, el presidente del teleférico Guaragra Repano, precisamente en el Hotel Humboldt, donde nos encontramos, quien presta el servicio de transporte. Como el prestador turístico. Mención, destino turístico. Categoría tradicional. Ganador, Ciudad de Mérida, Estado Mérida. Reciben, ciudadano gobernador Jason Guzmán, gobernador del Estado Mérida, y Jesús Araque, alcalde del municipio Libertador, en Mérida. Jesús Araque, el alcalde del municipio Libertador, en el Estado Mérida, y el gobernador de esta región, Jason Guzmán. Están recibiendo como el operador, como el Estado tradicional, Estado por excelencia, uno de los más emblemáticos en nuestro país. No solamente por poseer el teleférico de Mucumbarí, además posee también el Pico Bolívares. Tiene atracciones infinitas. Esta región andina. Y ahí estamos viendo como el jefe de Estado venezolano está entregando esta reunión. Categoría no tradicional. Ganador, Páramos Mágicos de Capacho del Estado Táchira. Recibe Manuel León, gerente comercial. Ahí estamos viendo como ahora el dignatario venezolano está entregando el parador turístico no tradicional. En este caso, la distinción al representante del parador mágico de Capacho en el Estado Táchira. El presidente Nicolás Maduro ha dicho en reiteradas oportunidades la importancia que tiene el Estado Táchira. Además, sus raíces son del Estado Táchira y está conversando con el representante de este parador turístico, este parador mágico en esta región andina que se une al Estado Mérida como los dos estados con el parador turístico tradicional y no tradicional en este año 2024. Mención Innovación Turística. Categoría Iniciativa en Turismo Cultural. Ganador, 100% San Agustín de Caracas. Recibe Reynaldo Mijares, director general. Ahora vemos como el jefe de Estado venezolano está entregando el reconocimiento a la innovación turística cultural. 100% San Agustín, una de las 22 parroquias de la capital venezolana de nuestro país, está recibiendo esta distinción como el parador turístico. Este reconocimiento es el evento turístico de distinción oficial más importante del país. En esta tercera edición se recibieron 1.253 postulaciones. Y aquí estamos viendo a uno de los ganadores de este premio nacional. Categoría Iniciativa en Turismo Deportivo. Ganador Fundación Más Allá de un Reto del Estado Sucre. Recibe Antonio Sainz, presidente de la fundación. Antonio Sainz está recibiendo este reconocimiento más allá de un reto. Uno de los reconocimientos turísticos al deporte, un evento turístico que se está realizando en el Estado Sucre. Esto representa acá en este año 2024 un incremento en cuanto a las postulaciones del 31,7% con respecto a las del 2023. Este año se están realizando 5 menciones, calidad de servicio, promotor turístico, destino turístico, innovación turística... Ahora está entregando el reconocimiento a la gastronomía, al turismo gastronómico y el reconocimiento es al presidente de Casa Veroes de acá de la capital venezolana. Otra distinción, otra de las categorías de las que se está premiando el día de hoy en este premio nacional de turismo edición del 2024. Categoría Iniciativa en Turismo Sostenible. Ganador Sistemares Ecoposada del Estado La Guaira recibe Francisco Lázari, presidente de la posada. Posada Espada en el Estado La Guaira está recibiendo como la distinción en ecoturismo sostenible, una propuesta para este 2024, como el turismo puede ir de la mano con los elementos geográficos, con los paisajes y con los elementos del ambiente. Categoría Iniciativa en Turismo Comunitario. Ganador 100% San Agustín de Caracas recibe Reinaldo Mijares, director general. Reinaldo Mijares está recibiendo la segunda distinción 100% San Agustín, otro reconocimiento que se está haciendo a la innovación turística de este 2024. El segundo reconocimiento que entrega el presidente Nicolás Maduro a Rafael Mijares de San Agustín. Categoría Iniciativa en Turismo Inclusivo. Ganador Hacienda La Calceta del Estado Carabobo recibe Patricia Guinén, gerente general. Patricia Guinén está recibiendo de manos del dignatario venezolano por parte de Hacienda La Calceta, ubicada en las montañas del Estado Carabobo, como la propuesta ganadora de este año en el turismo inclusivo, en esta edición de 2024. Uno de los 18 reconocimientos. Mención Promotor Turístico. Categoría Guía. Ganadores Rafael Fernández y Suárez Marflores del Estado Nueva Esparta. Recibe Rafael Fernández, presidente Isárez Marflores, vicepresidenta de Senderos Margarita. Rafael Fernández y Solimar Flores están siendo nombrados para recibir la distinción como guía turístico. Ellos pertenecen al Estado Insular de Nueva Esparta. Categoría Influencer. Ganadora María José Ramírez del Estado Apure. Recibe María Ángel José Ramírez Rodíguez, Influencer. María José Ramírez del Estado Apure. Está recibiendo este reconocimiento como Influencer en este 2024. Ella está dedicada a las redes sociales a mostrar las bondades que tiene el Estado Apure. Los llanos, venezolanos y todo el país. Allí estamos viendo cómo está conversando esta joven del Estado Apure, quien se desempeña en las distintas redes sociales de nuestro país y muestra las bondades. Todo lo que tiene, las características que tiene la gastronomía y todo lo que tiene el turismo en los estados llaneros venezolanos. Categoría Periodista. Ganador Marbeli Mojica del Estado Lara. Recibe Iris Guedes, integrante del equipo de producción. Marbeli Mojica, la periodista del Estado Lara, ha sido distinguida con el premio al Periodista Turístico del Año. Está recibiendo la productora del equipo. Ahí está el presidente, felicitando y conociendo un poco del trabajo que realiza esta periodista de la región occidental de nuestro país, quien es distinguida en esta oportunidad como la ganadora del Premio Nacional de Turismo, como la periodista turística del año 2024. Ya está siendo saludada por el diputado. Mención honorífica. Categoría Reconocimiento a la Carrera Turística. Ganador, Ixbat Banfidac del Estado de Yalacuy. Recibe Nikita Nicolai Andreas Zimbalas Sanders. Gerencia Administrador del Hotel Antigua Misión de San Felipe, Estado de Yalacuy. El Hotel Antigua Misión del Estado de Yalacuy está recibiendo esta mención honorífica en representación de Ixbat Banfidac, uno de los encargados en... Reconocimientos especiales. Primer sello de calidad en Venezuela. El estado de Nueva Esparta recibe William Pilaez, director general y pertenece al Estado Nueva Esparta. El Estado Nueva Esparta recibiendo una nueva distinción acá en la entrega de este Premio Nacional de Turismo 2024. Está siendo entregado por parte del jefe de Estado Nicolás Maduro. El turismo es un sector estratégico para el gobierno nacional. Es un sector que genera divisas y encadenamiento productivo que fortalece la capacidad económica nacional. Además, es un sector que se enmarca dentro de una visión amigable en el modelo ambiental, como lo ha señalado el presidente de la República, Nicolás Maduro. Pero además ha señalado que es el arma secreta para los 18 motores de la agenda económica bolivariana en nuestro país. Validación de ruta turística comunitaria. Ruta turística Mirador Vuelta Canela. Recibe el ciudadano gobernador Rafael Lacaba, gobernador del Estado Carabobo, y Yanek Villasana, directora de proyectos Estado Carabobo. El Mirador Vuelta Canela en el Estado Carabobo está recibiendo otra de las distinciones honoríficas. Este Premio Nacional de Turismo en la mención, en la edición del año 2024. Es un premio para quienes decidieron quedarse, invertir y reinvertarse en Venezuela. Es un premio al servicio, a la calidad humana, al esfuerzo del sector público, del empresariado y de la población. Y estos logros son producto de múltiples actividades, tanto propias como colectivas. Ahí vemos al jefe de Estado venezolano conversando con el gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacaba. Es un reconocimiento al esfuerzo colectivo, al esfuerzo individual en cada uno de los estados que son turismos acá en nuestro país. Ahí está tomándose la respectiva fotografía el jefe de Estado junto a los ganadores en esta mención honorífica. Y culminamos estos reconocimientos con la validación de ruta turística comunitaria. Ruta turística La Casa del Tueno Relámpago del Catatumbo. Recibe Jenny Horta, presidenta de la organización Mauricio y Jenny Omallé del Estado Zulia. El Estado Zulia se hace presente recibiendo este parador turístico en el Relámpago del Catatumbo, recibiendo en esta oportunidad la distinción en su tercera edición del año 2024 en este Premio Nacional de Turismo, que es el máximo galardón de reconocimiento a la calidad, productividad y excelencia del prestador de servicio turístico. Es una distinción oficial y gubernamental que hace el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y que deriva en prestigio. Representa un reconocimiento de buenas prácticas y de vida, prestación de servicios turísticos bajo los principios de solidaridad, cooperación, innovación, inclusión, desarrollo y cuidado al ambiente, la sostenibilidad, educación y capacitación, además de responsabilidad social, buena gerencia, entre otros aspectos. Estamos viendo al jefe de Estado venezolano, como está conversando con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Estuvo conversando de la última experiencia más reciente que estuvo en Kazán, en Rusia, a propósito de su participación en los BRICS. Ahí está conversando con la prestadora de servicio del Estado, Zulia, el Relámpago del Catatumbo. Como muestra, está preguntando sobre la importancia, sobre las horas para ir a ver el Relámpago del Catatumbo, este fenómeno natural que ocurre al occidente de nuestro país en el Estado, Zulia. Este año contamos con 88 nominados en 18 categorías. Esta es la decimoctava categoría que está entregando el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, con este Premio Nacional de Turismo en su tercera edición. Menciones importantes, innovación turística, categoría iniciativa en turismo sostenible, pero además está la innovación turística en la iniciativa en turismo comunitario y la innovación turística en la categoría iniciativa en turismo inclusivo. Son algunas de las categorías y de las menciones que se están entregando este año 2024, acá en el Hotel Humboldt del Parque Nacional Guaraira Repano. Desde el primero de abril hasta el 31 de mayo se abrió el proceso de postulaciones en el que participaron esta tercera edición del Premio Nacional de Turismo, que hoy distingue a quienes promueven este importante sector para nuestro país. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y a todas felicidades a quienes con mucho trabajo, innovación, inteligencia, audacia y espíritu venezolanista han obtenido los Premios Nacionales de Turismo. Un aplauso para ustedes. El turismo ya es un gran motor, que está en fase de crecimiento, de expansión. La definición de convertir al turismo en un motor de desarrollo ha sido una definición acertada, feliz, y que además ha motivado a lo que son las fuerzas productivas, embajador chino, las fuerzas productivas que deben ser liberadas en Venezuela. La liberación de las fuerzas productivas venezolanas, en función de un nuevo modelo económico, no dependiente del petróleo, no rentista, un modelo que ya se vislumbre hacia el resto del siglo XXI como un modelo autosostenible, autosostenible, que tenemos un programa de inteligencia artificial. Esto es secreto, no le diga a nadie. Nos llegó de China, no le digan que nos llegó de China. Me lo trajo Ñañe. Un programa de inteligencia artificial, que todo esto que yo estamos diciendo aquí lo agarra y en cinco minutos hace un resumen de la propuesta con recomendaciones de acción. Mejor que un ministro, güey. Bueno, los ministros tienen sentimiento, güey. Este es artificial, ¿no? Así que ha sido acertado ponerle atención, cuidado, al desarrollo de uno de los motores más importantes hoy por hoy en la humanidad. La humanidad no fue así hace 100 años, no fue así hace 50 años. El turismo como actividad económica verdaderamente es bastante reciente en la historia de la humanidad. Quienes viajaron a otros territorios viajaron por distintos motivos. Cuando el Homo Sapiens llegó a lo que después fue estas tierras, a Ayala o América, llegó por una gran perenigración, la más grande perenigración humana jamás conocida, que dicen que fue hace 14.000 años, 15.000, 16.000 años. En este caso, la actividad turística de ir a conocer y a disfrutar en otras regiones dentro de un país o fuera de ese país es una actividad bastante reciente en la historia de la cultura humana, en la historia de las civilizaciones humanas. Y bastante reciente como actividad económica. Países enteros la han asumido, por ejemplo, como España. Es admirable como la España de Franco, cuando muere Franco y se va al franquismo, aunque todavía anda por ahí pululando, cuando muere Franco, ya en la década de los 80, España sube un modelo económico basado en el desarrollo del turismo y ustedes ven los grandes cambios que el turismo provocó en España, que es uno de los grandes atractivos en el turismo internacional. Igualmente, un país aquí presente, muy hermoso, Turquille. Turquille hoy por hoy recibe casi 80 millones de turistas al año en nuestro territorio. Nuestra hermana Cuba, Fidel con tiempo, en aquella época del periodo especial, visualizó el turismo y el turismo es columna vertebral del desarrollo urbanístico, económico y cultural de nuestra hermana Cuba. Y así muchos de los países aquí presentes, nuestra hermana Siria también, tiene un turismo histórico, religioso, verdaderamente hermoso, que conocemos muy bien. Y también, nuestra hermana Rusia, nosotros venimos llegando hace unas horas de Kazan. Ustedes vieran lo hermoso que es Kazan. Kazan es la tercera ciudad más poblada de Rusia. Queda en la región centro-occidental, ¿correcto, embajador? De Rusia. Y ustedes vieran la belleza con que han conservado la arquitectura tradicional rusa de más de 300 años, de todas las épocas arquitectónicas, la exquisitez de sus comidas, la bondad y buena atención de su población y los buenos servicios que se prestan allá. Rusia se ha transformado también en un atractivo, en un imán turístico de toda la humanidad. Así que, para nosotros, es un gran reto desarrollar, compañera ministra Leticia, desarrollar, vicepresidente Alfred Nazaret, desarrollar nuestro propio modelo turístico. Aquí se integran distintas capacidades de servicio en ciudades, pueblos, montañas, selvas, ríos, playas. Entonces, verdaderamente es impresionante ver la capacidad que ustedes como emprendedores, emprendedoras, promotores y promotoras del turismo han tenido los que reciben el Premio Nacional de Turismo para desarrollar hoteles, posadas, servicios de norte a sur, de este a oeste de nuestra amada geografía nacional. Y como va desde turismo tradicional, pudiéramos decir, turismo engranado, de muchos años, de décadas, hoy recuperado y remotivado, hasta los nuevos emprendimientos que engloban la nueva modalidad de turismo comunal, como es el Campo de San Agustín del Sur, que verdaderamente maravilla a los turistas nacionales e internacionales. ¿Cómo podemos mostrar las playas más hermosas, como Mochima, los Roque? Yo le decía a la empresaria que recibió el premio de Mochima, que Mochima aún hoy no está visibilizada con el nivel que debería estar. Mochima es una de las maravillas naturales que tiene Venezuela en el oriente del país. Una verdadera maravilla, sus islas, sus playas, sus montañas, cómo podemos integrar montañas, riachuelos, islas, playas fabulosas para la oferta del turismo nacional, que ya lo disfruta, como del turismo internacional. O Canaima y la Gran Sabana, todavía poco conocido. ¿Cómo le gustaría al millón de turistas chinos, que tenemos que garantizar, señora Ministra, como meta, para los próximos dos años? Anote ahí, tome nota, pida ayuda en la inteligencia artificial si es necesario. Tenemos que garantizar, Alfred Nazaret, usted como vicepresidente de esa área, tenemos que garantizar, compañero embajador, así se lo dije al presidente Xi Jinping, que nos vimos recientemente allá en Kazán, Rusia, tenemos que garantizar para el motor turístico venezolano el vuelo directo Beijing-Caracas y un millón de turistas chinos en los parajes turísticos y en los servicios turísticos de Venezuela. ¿Y cómo le encantaría a los turistas de la China conocer los secretos de los lugares más antiguos del planeta? Creo que sería más de un millón de turistas chinos. Porque si un millón de turistas chinos vienen en un año aquí, nada más por WeChat, le informen a su familia, ya estarían 100 millones de personas informadas. Recuerden que estamos hablando del país que tiene 1.400 millones de habitantes y que tiene capacidad de 300 millones de turistas internacionales. No estamos hablando de cualquier cosa, señores, canciller, saludo al canciller de la República, Iván Gil, presente. Las maravillas de la región más antigua del planeta que tenemos en lo que se conoce como la Gran Sabana y en el medio de la Gran Sabana la muy conocida, prestigiosa y apetecida Canaima. Que es apenas un punto en una maravilla natural. Al que no conozca la Gran Sabana, lo invito a que vaya a conocer los tepulles, los parajes, los ríos de la Gran Sabana y ustedes verán cómo en Venezuela existe un mundo más allá del más allá de los mundos que ustedes conocen aquí. Así que la Gran Sabana, Canaima y lo que estábamos hablando ahora en el Zulia, la maravilla del relámpago del Catatumbo. Una maravilla, me estuvo contando el embajador ruso que estuvo por allá con su esposa. Ya se ha desarrollado un conjunto de servicios turísticos y hay un gran empuje para convertir el relámpago del Catatumbo en un gran foco turístico, humano, más allá inclusive de las fronteras venezolanas o latinoamericanas y caribeñas. Se los digo desde aquí, estamos en el Hotel Humboldt, recuperado recientemente, hermoso e histórico Hotel Humboldt del Pico Humboldt de la Montaña Sagrada del Guaraira Repano. Este lugar, este paraje lleno de misterio, de esta montaña que ustedes deben saber, jamás fue ocupada ni habitada por el ser humano. Aquí estuvo una civilización, la civilización de los indios caracas, de nuestros abuelos y abuelas. Aquí moraron, pero la montaña siempre fue considerada sagrada. Fue destino del culto sagrado, de sus oraciones, de sus bailes y de todas sus ceremonias. Por eso nunca fue ocupada. Hoy por hoy, el Guaraira Repano, el teleférico que acaba de recibir, muy merecidamente, un premio nacional de turismo. Se ha convertido en un polo de belleza. Este hotel es único, venía yo hablando con Alfred Nazaret y Leticia, que un servicio turístico como este hotel, construido por el general Marcos Pérez Jiménez y recuperado por el general Nicolás Maduro, por órdenes del comandante Hugo Chávez, además. Nahum, Villega, Alex Zap, fue una de las últimas órdenes que por escrito me dejó el comandante Chávez, Leticia. Conservo el punto de cuenta. En sus últimos meses de vida, me dijo Nicolás, por escrito, te encargo, yo era canciller, te encargo de la recuperación del Hotel Humboldt y de todo el sistema del Guaraira Repano como un polo turístico de esta gran ciudad. Y ahí quedó. Y después me empeñé por aquí, por allá. Una vez encargué a un tipo flojo, flojo y muy corrupto, Andrés Izarra, muy flojo y muy corrupto, muy bandido, de recuperar este hotel. Y una vez me trajo y me quiso echar tierrita en los ojos. Un pote de humo había montado. Y le dije, después de toda la plata que se te ha dado, no has hecho nada, Andrés Izarra. Eres un bandido, chico, le dije. Hasta ahí hablé con él. Luego, se fue a los caminos donde está ahorita. El camino del bandidaje, de la conspiración y la corrupción. Y luego, personalmente, conformé un equipo de arquitectos, de ingenieros, invité a un grupo de empresarios y logramos la recuperación histórica de este hotel, el emblema de los servicios hoteleros en nuestra emblemática y sagrada montaña del Guarayra Repano, Alfredo Nazaret. Ha recibido un merecido premio, el teleférico. Es muy bello todo lo que ustedes hacen. En Carabobo, en La Guaira, en el oriente del país, en Sucre, en Suátegui. Mérida, estuvimos recientemente en Mérida. Y estuvimos precisamente en el restaurante Chia Restaurant, en la primera parada del teleférico de Mérida. Dos mil cuatrocientos treinta y seis metros, doscientos metros más de lo que estamos ahora. El que no haya ido al teleférico de Mérida, también recuperado. Recientemente, en época de la pandemia, recuerdo, nos recuperamos. El teleférico, no solo es el teleférico más largo del mundo, sino el más alto y el más hermoso. Y queda en Mérida, en la República Bolivariana de Venezuela. Yo les orgullo de todo. Vamos a cuidarlo. Vamos a engrandecerlo. Y que nazca y renazcan restaurantes de calidad. Allá nos tomamos un chocolate con queso ahumado, chocolate bien caliente. Le ponen el queso ahumado adentro y se derrite. Lo que tienen que tener cuidado es, porque uno a esa altura no se da cuenta del calor y te quemas y cuando llegas abajo ya no puedes hacer más nada. Los pastelitos merideños, los pastelitos andinos. Es una maravilla. No nos atrevimos a subir más, porque además teníamos mucha actividad. Teníamos un acto en la plaza principal de la ciudad de Mérida, luego en el Vigía. Pero pronto, muy pronto, volvemos a Mérida, porque vamos hasta el Pico Bolívar. El Táchira, allá en Capacho. Es una maravilla. El turismo tiene que tener su propio modelo en Venezuela. Ya hemos conseguido nuestro perfil. Un turismo sano, profundamente regionalista y cultural, agroecológico y ecológico. Un turismo que permita resaltar, acrecentar las bellezas que tiene nuestro país en sus distintas zonas y regiones. Un turismo que vaya ayudando en la gran tarea de reurbanizar pueblos y ciudades. Porque el turismo nos obliga al máximo a recuperar, reurbanizar, embellecer plazas, pueblos, ciudades. Un turismo que permite la generación colateral de grandes actividades de carácter económico y comercial. Un turismo que genere empleo de calidad, bien preparado, bien formado y bien remunerado. Donde la Universidad del Turismo expanda sus operaciones a lo largo y ancho del país y nos permita formar a cientos, a miles de jóvenes que se integren al emprendimiento del turismo y a los servicios turísticos del país. Por eso quiero anunciar la creación a través de la Universidad del Turismo de ocho nuevas escuelas de turismo en Falcón, Caracas, Carabobo, Bolívar, Nueva Esparta, Anzuategui, Varinas y El Zulia. Un turismo que produzca además riquezas, riquezas espirituales, culturales, materiales, físicas y monetarias. he insistido mucho Ministra Leticia y estamos trabajando en el modelo para que el turismo capte divisas para el país, divisas que fortalezcan los procesos económicos internos. Un turismo que además consuma, hecho en Venezuela, productos de gran calidad. Y, si ustedes quieren buscar productos de gran calidad para sus servicios turísticos, Ministro Alex Satt, hay que hacer un plan especial, industrial, productivo, para surtir a todos los servidores de turismo nacionales de productos hechos en Venezuela para todos sus servicios turísticos. Y el plan de sustitución de importaciones se aplica en este sector de manera rápida. muy rápida. Se trata de sustituir importaciones, producir en Venezuela, consumir productos de calidad y ofertar productos de calidad en todos los sentidos, todos los productos de calidad, todo lo que hace falta de un servicio turístico. Presénteme un plan y además te ahorras divisas y captar divisas para el país, para nosotros irnos liberando de las dependencias del rentismo petrolero, que ya es un proceso avanzado, un proceso bueno y avanzado, afortunadamente que debe ser consolidada con una acertada política de sustitución de importaciones y de captación de nuevas fuentes de riqueza monetaria en divisa internacional para el país. Así que ustedes están prestadores de servicios, emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias, trabajadores y trabajadoras del turismo, ustedes están en el epicentro de la construcción de un nuevo modelo económico no rentista, petrolero, no dependiente, que va a ser a nuestro país un país de prosperidad económica, de generación de riqueza. Leticia, tienes la palabra. Gracias, presidente. Es un honor para nosotros que nos haya acompañado en esta entrega del Premio Nacional de Turismo, que es el galardón más importante que tiene el sistema turístico en nuestro país y que refrenda el trabajo de todos los operadores turísticos de Venezuela. Como usted bien nos ha orientado, pues nosotros estamos en ese quehacer diario de transformar todo el sistema turístico en un sistema realmente productivo, enfocados en que el turismo realmente impacte a nuestra economía con todas las operaciones que ya tenemos turísticas y el turismo sigue estando dentro de los motores de la economía que vienen creciendo de manera sostenida en estos 14 trimestres. Ya para el mes de septiembre 12 trimestres de crecimiento ha tenido el sector turístico. Ya estamos en los 14 trimestres que ha ido creciendo el país el turismo ha venido creciendo. El mes de septiembre fue el único mes que más pegados estuvimos por, bueno, ya usted sabe todas las medidas que nos afectan a nivel internacional y sin embargo tuvimos crecimiento también el mes de septiembre. Si llegamos a tener ya 1.588.000 llegadas internacionales superando la meta de este año el año Eso representa qué porcentaje de crecimiento de turismo internacional 108% de crecimiento con respecto a la misma etapa del año anterior Toma nota Alfred Nazaret 108% de crecimiento del sector turístico del sector turístico con respecto a la misma etapa del año anterior nosotros teníamos una meta para este año 1.573.000 sin embargo ya superamos esa meta y deberíamos estar cerca de los 2 millones de llegadas internacionales a finalizar de diciembre de este año 2024 También estamos enfocados en desarrollar todos los que son los planes maestros usted nos orientó el plan maestro de Mochima y estamos trabajando conjuntamente con el gobernador y con el Centro Internacional de Inversiones Productivas para desarrollar y estructurar en las regiones el turismo como usted bien decía todo lo demás si no hay una estructura bien establecida con un modelo turístico propio de Venezuela todo lo demás son esfuerzos aislados estamos bien organizados tenemos muchas noticias de futuro para darle con respecto a las inversiones de la mano del Centro Internacional de Inversiones Productivas desarrollos turísticos importantes en la isla de Margarita desarrollo de la Tortuga desarrollo que vamos a tener hoteles Benetur que ya están prácticamente listos de firmar alianzas internacionales para su gestión y su administración y todas estas operaciones charter que hemos venido llevando son operaciones importantes que han impactado desde el punto de vista a la economía de Venezuela con números importantes es decir la operación que tenemos Cuba que a pesar de que Cuba siempre fue un turismo de recibir turismo pues tenemos turismo procedente de Cuba tres frecuencias a la semana ya más de 35 mil llegadas internacionales y también es un turismo de compra tenemos turismo procedente de Rusia más de 45 mil llegadas también que ya hoy no solamente se quedan en Margarita y en Rusia la cosa corre en las redes sociales porque donde fuimos los jóvenes nos referían a la isla Margarita nos referían a San Agustín hay muchos videos de turistas rusos bailando salsa allá en San Agustín en la finca de Marín se ha hecho famoso y mucha gente queriendo venir hay que elevar las frecuencias de aviación de vuelos para mucha gente de Rusia que quiere venir a conocer Venezuela si presidente nosotros siguiendo sus orientaciones estuvimos en la feria y ahí hicimos de la mano de nuestro embajador varias reuniones importantes nosotros esperamos tener antes para el año 2025 tres o cuatro frecuencias semanales porque se está decidiendo que Venezuela sea el destino turístico para las vacaciones de los funcionarios rusos ya se abrió la oficina de turismo de Venetur orientada por usted el año pasado y aprobada por usted en Moscú ya tenemos la oficina de Venetur oficialmente abierta otro mundo existe los Brits turismo Brits turismo Brits imagínate que traigamos un millón de China un millón de India y un millón de Rusia estamos hechos así es presidente y esa es la tenemos también nos reunimos con el embajador de China y ese vuelo directo que vamos a tener a China nosotros queremos hacer un trabajo para la feria internacional también tenemos un trabajo importante con las islas y con todos los países que forman el ALBA-TCP vamos a construir el producto multidestino durante la feria del turismo vamos a tener una comisión de los 10 países más Honduras que lo tenemos invitado y viene una comisión de cada país de 6 expertos para construir ese producto multidestino entonces los turistas que vengan de Rusia de China de países alejados pueden también venir a Venezuela y conocer otras islas del Caribe todo eso se está estructurando muy bien en un plan de crecimiento y desarrollo del turismo orientado por usted y también siempre dándole seguimiento a nuestra vicepresidenta ejecutiva que es nuestra vicepresidenta también del área que bueno no está porque está de viaje pero con ella también estamos siempre trabajando todo el tema del crecimiento y nosotros estamos seguros que vamos a convertir a Venezuela en una potencia turística en el próximo año Inchalá 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 El turismo bueno con el perfil que va tomando turismo cultural hay un turismo de carácter sociopolítico también como en San Agustín la gente viene a ver la experiencia que pasa en Venezuela porque es tanta la campaña contraria contra Venezuela en el exterior que llama la atención Venezuela y la gente que tiene sentido común las grandes mayorías más bien esa campaña les despierta una simpatía y una solidaridad con Venezuela yo lo veo en las calles lo he visto en las calles del Cairo lo he visto en Doha en Argel en Kazán en Moscú en Changái lo he visto muchas veces lo he visto la simpatía natural de la gente sencilla de a pie en las calles cuando lo saluda uno o cuando escucha la palabra Venezuela nos pusieron de moda la cava como tú dices allá Puerto Cabello está de moda Venezuela está de moda en el mundo aprovechemos ese interés porque después que la gente viene quedan impresionados de la paz la tranquilidad la belleza del ser humano venezolano y las bellezas naturales que tenemos se enamoran de Venezuela hay un turismo de carácter cultural sociopolítico hay un turismo histórico somos la cuna de los libertadores hay que construir más la ruta histórica ministra póngase duro en este tema construir la ruta histórica porque Venezuela cualquier lugar que usted vaya donde vaya allí se liberó una gran batalla ahí estuvo Bolívar ahí estuvo José Félix Rivas ahí estuvo Francisco de Miranda ahí pasó ahí pasó algo donde vaya si usted va para Cumaná ahí nació Sucre si va a Lorinoco ahí se fundó Colombia si va al Táchira ahí empezó la campaña admirable si va a Mérida ahí declara un libertador a Bolívar por primera vez en 1813 si va San Fernando de Apure ahí estuvo Paez y Bolívar y sus ejércitos antes de subir el páramo de Pizca para ir a Pantanal Vargas y la batalla de Boyacá a donde vaya y aquí en Caracas es la cuna la cuna de tantos libertadores la cuna de Andrés Bello la cuna de Simón Rodríguez la cuna de José Félix Rivas de Francisco de Miranda y la cuna del gigante de los gigantes el gran libertador Simón Bolívar hay que construir más la ruta histórica porque hay mucha gente interesada y cuando uno va a los países uno recorre todos los países ahora estuvo nuestra vicepresidenta en Vietnam una visita de altísimo nivel la recibió el secretario general del partido comunista Vietnam el PCB nuestro hermano el PCB ese es el verdadero PCB nuestro hermano el embajador de Vietnam me agradezco personalmente las atenciones que me dio el primer ministro allá en Kazam los planes que revisamos pronto voy a Vietnam allí estuvo la vicepresidenta dos días recibiendo atenciones del secretario general del PCB del presidente del Vietnam de la vicepresidenta de Vietnam con empresarios y la llevaron y ella quedó maravillada fue al museo de Ho Chi Minh el gran tío Ho nuestro tío Ho padre también nuestro el tío Ho Chi Minh libertador de la Indochina y de Vietnam y más allá lo que llamaban antes Indochina libertador de esos pueblos del Asia y de verdad eso se la me dijo que eso estaba así full de turistas estadounidenses europeos latinoamericanos la llevaron está pronto inaugurada en el museo militar de Hanoi y ella fue a conocerlo antes de su inauguración uno cuando va a Beijing lo llevan a todos los lugares históricos ¿cómo le llaman? la ciudad prohibida que no está prohibida porque uno puede entrar uno va al mausoleo del gran timonel nuestro gran timonel padre también nuestro mausetum y así por el estilo pues ahora viene la temporada decembrina y estoy seguro que se van a romper récord de movimientos internos así como pasó en el carnaval pasó en la semana santa sucedió la temporada vacacional escolar y fortalecer atraer el turismo señores embajadores trabajemos para fortalecer el relacionamiento estuve hablando con el presidente Erdogan muy contento porque ya tenemos nueve vuelos de frecuencia semanal con turquille y antes de finalizar el año es muy probable que se llegue a 14 vuelos sueño con el día en que estamos estemos diciendo lo mismo de China Rusia la India Argelia Irán Siria Serbia etcétera 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 Vietnam que tiene una poderosa línea aérea también sueño el día en que estén aterrizando los aviones de Vietnam Airlines aquí y de una forma como fueron las reflexiones al inicio el turismo es una actividad humana sociocultural económica muy reciente en la historia de la humanidad muy muy reciente pero una de las actividades que más nos puede unir porque si yo conozco tu país y tu civilización y tu cultura y tú conoces mi país mi civilización y la cultura funciona como una vacuna contra la xenofobia la discriminación el racismo el odio el fascismo y las guerras aprender a respetarnos algún día llegará señor embajador de Palestina en que logremos la paz en Palestina logremos el estado independiente de Palestina y más temprano que tarde estarán llegando los turistas también venezolanos a Palestina y palestinos a Venezuela ya las tierras sagradas de Palestina que vieron nacer a nuestro señor Jesucristo venerado por todas las religiones hijo de Dios profeta y que marcó las épocas marcó antes y después es el único líder que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad algún día estaremos allá en Nazaret en Belén en Galilea allá recordando pero ya en una tierra de paz y de vida cuando se reconstruye Gaza cuando se reconstruye Cisjordania cuando ya esté la capital en Jerusalén nuestra capital de nosotros los palestinos porque todos si somos cristianos si somos cristianos todos somos palestinos palestinos somos todos porque somos cristianos así que una de las cosas más maravillosas que puede unir a la humanidad es el desarrollo de este contacto directo permanente vamos a desarrollarlo al máximo nosotros hemos aprendido a querer a las culturas los distintos pueblos hoy está de cumpleaños un gran hermano un verdadero hermano un verdadero amigo de los que siempre nos apoyó nos quiso hasta el último segundo del último suspiro hace cuatro años lo llamé y le dije Diego vente a Venezuela me dijo si quiero ir estábamos en pleno proceso de la pandemia las cuarentenas radicales y no había vuelos ni de Buenos Aires ni de Caracas ni de ningún lugar aquel momento que ya hemos olvidado pero que se paralizó la humanidad por un segundo hablé con él fue la última vez que escuché su voz y me dijo como siempre Nicolás cuenta con mi vida y con mi apoyo a muerte si es necesario sigue adelante sigue adelante Diego Armando Maradona 64 años Diego vamos a recordarlo con un video bien hermoso nuestro gran pibe de oro el pibe del pueblo Diego Diego Armando Maradona es mucho más que un futbolista grandioso un mago del campo de fútbol y para nosotros es un orgullo un hombre de tu talante de tu desempeño como ciudadano como deportista como surista porque además Maradona es un defensor del sur está inscrito en esa legión de hombres de seres humanos hombres y mujeres que luchamos por la vida que luchamos por la igualdad que luchamos por la justicia social hoy está cumpliendo años un gran amigo Diego Armando Maradona el pelusa un hijo de Fidel hermano de Chávez y hermano nuestro el gran Diego hombre sensible amoroso un hombre de un espíritu rebelde contra la injusticia contra los opresores y fue leal valientemente leal a nuestra amistad a nuestra causa a Venezuela querido hermano te queremos pibe de oro que viva Diego recuerdo infinito a nuestro hermano que nos acompañe en estas luchas bueno felicidades celebren hoy es miércoles el cuerpo no lo sabe están en el Humboldt aprovechen y celebren las buenas noticias que tenemos sobre el turismo sobre la economía y sobre Venezuela que Dios bendiga a nuestro país querido muchas gracias felicidades aprendan la luz que es diciembre son a todos se abran la puerta no se despierta con la navidad mi parranda está mirando como se abrieron las flores que traen los tambores pretenden hablar señorita póngase la baja tráñame una lanza para yo tocar cualquier paro sirve lecha blanca para nada se escapa con la navidad oye luna oye luna oye luna oye luna decembrina mi pueblo no sale de ronda no sale de ronda oye luna no se esconda siendo tu mejor vecina señorita póngase la baja tráigame una lata para yo tocar porque el paro sirve lecha rancha buena la se escapa con la navidad mi lunita navideña brilla con su redondez porque diciembre te ves como reina carapeña mi lunita navideña brilla con su redondez porque diciembre te ves como reina carapeña señorita póngase la baja tráigame una lata para yo tocar cualquier palo sirve de charraja pues nada se escapa con la navidad esa luna barracera va conmigo casa en casa y por eso se la pasa en constante borrachera esa luna barrandera va conmigo casa en casa y por eso se la pasa en constante borrachera señorita póngase la baja tráigame una lata para yo tocar cualquier palo sirve de charraja pues nada se escapa con la navidad está la luna escondida siempre detrás de la loma allí finja se dormida y cuando es pascua se asoma está la luna escondida siempre detrás de la loma y allí finja se dormida ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria chau 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 chau